Aplausos 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 para mí, sé que hay otra para los demás, porque vuelve a meterte en mi pensamiento, a acabar con la poca fuga que me queda, para vivir, es que tú no sabes, para que sirven los sentimientos de otra persona, tú no sabes eso, que sirve eso, tú no sabes qué, yo ando en tiempo, con tu mando blanco, nos pinta el cabello, y se acabe lo bello, y los años, que no admiten engaños, nos dejen sin piel. Estoy pensando en amarte una vez más, pero mi corazón dice que no, dice que no, oh, 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 estoy pensando, no, no, y no merece que lo viste, siquiera de nuevo, estoy pensando, yo dique a uno de los que vano mejor huevo, no, no, estoy pensando, fallece, fuiste tú le hace falleces, estoy pensando, que mi corazón dijo que no, y yo se repito, que no, y no, 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 Estoy pensando en amar que otra vez más, pero mi corazón dice que no, dice que no, oh, sigo pensando. Gracias por ver el video. Estoy pensando en amarte una vez más, pero mi corazón dice que no, dice que no, oh, oh, sigo pensando. Gracias por ver el video.